El turismo tiene varias características y en la provincia en este tiempo hemos ido consolidando esa oferta para los misioneros, para el turismo nacional y para el turismo internacional que sigue llegando en gran medida y que en esta última etapa del año podemos ver un gran crecimiento de lo que es los mercados regionales y también los mercados internacionales. ¿Interesantes los datos de este año? Sí, más o menos promedio en cuanto al movimiento de pasajeros, más de 1.400.000 en los dos aeropuertos. Después, en cuanto al corte de ticket de Iguazú, estamos arriba del 1.450.000. ingresos a reducciones también con números realmente récords. Después, bueno, el movimiento económico, cerca de 420 millones de pesos, más de 420 millones de pesos en todo el año, en enero a octubre. Así que son números que nos impactan, nos llenan de compromiso también para que el turismo siga creciendo, siga desarrollando y, bueno, podamos con esta industria, que insisto, es el cuarto complejo exportador de dólares para la Argentina, ha sido uno de los industrias que más creció en todo este tiempo, fundamentalmente la generación de empleo, bueno, pueda seguir transitando ese camino, más allá de la incertidumbre que por ahí decía el vicegobernador, que, bueno, que depara esta nueva Argentina que se viene. ¿Todos los municipios van a estar? Sí, invitamos a todos, ya tenemos más de 20 confirmados con stand propios, aquellos que no tengan stand, nos mandan toda su información turística, y bueno, vamos a estar todos los informantes trabajando y mostrando todos los atractivos de la provincia. ¿Las agencias también se suman, no? Agencias de turismo, bueno, hoteles, restaurant, también aquellos prestadores turísticos que tienen que ver con el turismo activo, lo que tiene que ver con el turismo aventura, fundamentalmente, que, bueno, que hay una gran demanda, más del 80% de los números ahí de la gente que llega a Misiones busca naturaleza, entonces la experiencia selva, la experiencia naturaleza, bueno, hoy es una experiencia segura, visible, palpable, que, bueno, la podés contratar a través de cualquier atractivo, entonces, bueno, la idea es que ellos también estén presentes para también, bueno, generar y seguir de vuelta con los turistas de manera personal. ¿Se generan nuevos mercados con esto? Sí, siempre buscamos nuevos mercados, siempre buscamos poder ampliar la oferta, siempre buscamos que aquellos que vienen por ahí solamente con las fotos de cataratas a Misiones, bueno, encuentren también diversidad, encuentren cultura, encuentren eventos, encuentren distintos atractivos que, bueno, que le vayan generando más noches de pernocte en Misiones. ¿Cuáles son las expectativas para la temporada de verano? Y son muy buenas, a pesar de la cuestión climática que por ahí tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo que obviamente no manejamos, Misiones se ha preparado para que el verano misionero sea un momento del año muy bueno, digo esto porque hablar hace un par de años atrás del verano en Misiones era difícil, ¿no? Hoy tenemos playas, hoy tenemos complejos de agua, hoy todos los alojamientos tienen sus piletas, entonces, bueno, todo eso hace de que la experiencia verano a comparación de años anteriores sea muy buena y, bueno, genere una expectativa de no solamente una escapada, sino que tomar el verano en Misiones como un destino vacacional, ¿no?, de 5 o 6 noches. ¿Se han sumado más plazas para este verano? Se siguen sumando plazas, sí, se siguen sumando emprendimientos, todos en la zona de Oberá y del Soberbio, bueno, fueron los últimos que hemos inaugurado, Iguazú también, Iguazú también está sumando atractivos, el Mercado de la Selva es uno de los últimos que inauguramos también hace muy poco, junto con el Gobernador, que, bueno, son experiencias gastronómicas, de alguna manera tratan de visibilizar y poner en vidriera todo lo que es la agricultura familiar, así que esos conceptos del kilómetro cero, de la trazabilidad de los platos, que hoy pegan muy bien lo que es la comida sana, la comida orgánica, bueno, Misiones tiene mucho potencial en eso, tiene mucho trabajo hecho, por eso también es importante la presencia de Marte y todo el equipo de agricultura familiar para visibilizar, digamos, todas esas acciones. ¿Alguna de un ciclo de valorización de la economía cree que puede llegar a beneficiar justamente al turismo en Misiones y también la llegada de nuevas empresas de agroalíneas? Sí, me parece que la llegada de nuevas empresas es bueno, es importante, generar nuevas inversiones siempre es bueno, lo importante es que tengamos buenas condiciones jurídicas y políticas y que le den eso certeza, digamos, a los inversores. Y en cuanto a la realización, bueno, es una experiencia que la verdad que no la tenemos todavía bien en claro, creo que nadie la tiene bien en claro y, bueno, hay que esperar, digamos, darle tiempo también suficiente al gobierno que se acomode, que plantee sus propuestas, sus ideas, ha sido casi, en Misiones ha sido casi el 60% de misioneros que han creído en esa propuesta, por eso hay que ser muy respetuosos y, bueno, acompañar y fundamentalmente trabajar en conjunto para que todas esas propuestas y ese voto de esperanza que depositó la gente en el candidato, bueno, sea posible. ¿Va a continuar programas como el previaje una vez que asuma el nuevo presidente? Y en principio tenemos en claro, digamos, que la política de él no tiene nada que ver con esos programas, que son de estímulo, de ayuda, de subsidios, no pasan, digamos, la lógica por ahí, pero bueno, hay que también una cosa que uno pueda decir en el marco de una campaña, otra cosa cuando uno se encuentra en la realidad, trabajando día a día. Tenemos mañana una reunión del Consejo Federal de Turismo en la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, solamente mañana vamos a tener un poco más de claridad, digamos, porque bueno, hemos pedido también una reunión con quienes de alguna manera están armando la mesa de turismo y lo que va a quedar, lo que es el Ministerio de Turismo y Deportes de hoy, lo que va a quedar, entiendo que comprimido una Secretaría.